Treinta y nueve días han pasado desde que perdimos a nuestros treinta y nueve seres queridos, amigos y profesores. Cada día que pasa sin una explicación sobre el accidente, nos preguntamos por qué. El Eclesiastes nos dice, el hombre ignora su momento como peces atrapados en la red, o como pájaros presos en el cepo. Así son tratados los humanos por el infortunio cuando les cae encima de improviso. De modo que antes de olvidar, antes de escapar a la presencia de la muerte y el tiempo, debemos penar y celebrar la suya con este monumento. El Eclesiastes Espero que no creas, Browning, que porque mi nombre no esté en esta piedra, te debo algo. No, porque solo les debo a esos. Vivir mi vida a tope. ¿Y por qué no dejas la coca, eh, Carter? Escucha, no se te ocurra decirme lo que debo hacer, ¿vale? Yo controlo mi vida, no tú. Carter. Yo nunca moriré. ¿Qué tal, Alex? Hola. Hola. Verás, hice el examen de conducir la semana pasada. Saqué un 70, es la puntuación más baja, pero aprobé. El caso es que al acabar el examen, ¿sabes el tío que va contigo durante el examen? Sí. Ya bueno, en fin, me dijo, muchacho, va usted a morir muy joven. Sí. ¿Es cierto? Ni ahora, ni aquí, ni nunca, Billy. Si le pido salir a Cynthia Paster, ¿me dirá que no? Joder. Vale. Sí. Sí. Señorita Newton. No me hables, me das un miedo de muerte. Ahora vengo. Hola. Hola. Oye, no quiero que te lo tomes a mal, tío, pero te echo de menos, ¿sabes? Sí. Sí, y yo a ti. Pero mi padre debes comprenderlo, ¿no lo entiende? Ya. Oye, mira, cuando supere esto, tú y yo nos escapamos a la ciudad, ¿vale? A ver a los yanquis. Sí. Sí, vale, perfecto. Bien. Bueno, me voy. Sí. Lo que nos enseñó la señorita Newton en clase, me van a dejar leerlo. Dice lo que siento. Cuídate. Gracias a ti, sigo con vida. Gracias. Decimos que la hora de nuestra muerte no se puede prever, pero al decir eso, nos imaginamos que esa hora se encuentra en un futuro oscuro y distante. Nunca se nos ocurre que pueda tener alguna relación con el día que acaba de empezar, o que la muerte pueda sobrevenirnos esta misma tarde. Esta tarde que parece tan segura y que tiene todas las horas ya planificadas. Te animo. Cuídate. Justo.